Hola, soy Gigi Fori. ¿Quieres vivir en área rural, en la casa de campo, condominio campestre, la finca o la cabaña, pero no tienes internet y tienes que estar conectado todo el tiempo por tu trabajo, o ya sea porque tus hijos ahora estudian de forma virtual? ¿Te tengo la solución? Sí, es Amplimats, Amplimats de Elsys, que es una antena que amplifica la señal de internet y telefonía móvil, ideal para zonas rurales como esta, donde estamos rodeados de montañas y no tenemos línea vista hacia la torre de los operadores, o donde la señal es baja, intermitente o inexistente. Si quieres disfrutar de los beneficios del campo sin dejar de trabajar y manteniéndote siempre conectado, contáctame al 302-375-3108, 302-375-3108, o al 302-433-5353, 302-433-5353. Recuerda que Amplimats es la solución a tus problemas de conectividad.